El santo profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo que el ayuno es un escudo contra los pecados. Es decir, que el ayunante debe buscar refugio a través del ayuno contra malicia, contra pecados, contra cualquier acto de inmoralidad. Ahora obviamente la pregunta, ¿cuál es la relación entre ayunar y no cometer pecados? Muy simple, el ayunante durante su ayuno tiene más presente a Dios en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus acciones, en sus decisiones. Y eso lo ayuda en evitar y protegerse contra los pecados.